Nicolás Maturana, ¿qué sensación le deja el empate? Buenas noches. Una sensación amarga, creo que los árbitros estuvieron muy mal este partido. No nos cobraron un penal legal, que es una mano del jugador de ellos, pero bueno, fue malo para los dos lados. Y estas cosas nos perjudican más a nosotros porque es la situación que estamos, así que... Nada, creo que si seguimos jugando de la manera que estamos jugando, creo que vamos a ganar más que perder. Muestra un buen fútbol a rato, ¿pero qué le falta para ser más constante y seguir demostrando esto a lo largo del tiempo? No, creo que estamos con los dientes apretados porque estamos en una situación difícil. Todavía no sabemos si nos van a quitar los tres puntos, si no. Entonces, nada, estamos jugando con los dientes apretados porque tenemos que salir de la situación donde el club no merece. Pero a pesar de eso, ¿la gente los apoya allá con ustedes? Sí, siempre hemos agradecido a la gente. Es normal que estén, también estén un poco tristes por la situación. Pero no queda de otra, trabajar y salir adelante para poder llegar a correr lado donde mereces. Y en estas 13 fechas, Nicolás, ¿cómo se trabaja? Pensando en la liguilla. ¿Hay que salir de esta zona baja, sí o sí? No, estamos trabajando muy bien. Se nos tienen que dar los resultados. Creo que hoy día fue un partido súper intenso. Tuvimos ocasiones de gol, lo anudaron un gol, el tema del penal que te digo. Así que creo que estamos mejorando cada día más y esta segunda rueda vamos a dar la sorpresa. La cancha acá es complicada, usted la conoció. ¿Pasó eso también la cuenta? Sí, está bastante mala la cancha, la verdad. Pero bueno, no es excusa, ustedes saben que no es excusa. Creo que al rato hicimos un gran fútbol, a veces tuvimos que apretar los dientes, como vuelvo a repetir. Y nada, creo que nos viene un partido complicado ahora con Coquimbo y vamos a tener que salir de la misma manera que lo hicimos en Calama y acá. ¿Difícil partido allá en la cuarta fecha? Hubo un partido súper complicado con un equipo que tiene mucha jerarquía. Pero nada, vamos a tener que hacer los esfuerzos dobles para poder superar a Coquimbo. Así esperemos que sea. Muchas gracias, Nicolás. Espero que estén bien. Ahí está, Nicolás de Maturana. Mientras la gente también le pide imágenes hablando la pasada con la Radio María Reina.